Hoy, miramos que hago Mi amor proyectado Un sueño idealizado Veo el mundo otra vez Mariposas por todo el patio Que me preguntan por qué te quiero tanto Tu rostro es de papel, tu luna es de cristal Tu voz es mi hogar, tu cuerpo al mismo mar No lo ves Eres mi sueño de miel Los ojos son deseos en tus brazos necesidad Tu aroma es mi consuelo, tu pecho en mi lugar ya lo ves Eres mi sueño de miel Cuando escucho tu voz Me enredo con las palabras Me pierdo ante las miradas Mi sed de voz No me deja dormir tranquila En mi sueño siempre te veo a vos Veo a mi lugar seguro Escucho al único en mi mundo Siento que contigo me encuentro En un sueño de miel eterno Una tonta enamorada Que no puede pensar en nada Quiero esconderme entre tus brazos Y explicarte por qué te quiero tanto Tu rostro es de papel, tu luna es de cristal Tu voz es mi hogar, tu cuerpo al mismo mar Tu voz es mi hogar, tu cuerpo al mismo mar No lo ves Eres mi sueño de miel Tus ojos son del sol, tus brazos necesidad Tu aroma es mi consuelo, tu pecho en mi lugar ya lo ves Eres mi sueño de miel Eres mi sueño de miel Tu rostro es de papel, tu luna es de cristal Tu voz es mi hogar, tu cuerpo al mismo mar No lo ves Eres mi sueño de miel Tus ojos son del sol, tus brazos necesidad Tu aroma es mi consuelo, tu pecho en mi lugar ya lo ves Eres mi sueño de miel Que te quiero tanto Vedo Sed Coron Alt Gracias.